La Unidad Educativa Ciudad de Girón se apresta a celebrar sus bodas de oro institucionales por sus 50 años de servicio a la comunidad. Por esta razón, estamos invitando a todos los exalumnos, exdocentes, exautoridades y al público en general que se unan para juntos celebrar esta gran fiesta. El día sábado 23 de noviembre a las 14 horas tendremos la primera reunión en nuestras instalaciones en la cancha cubierta. Les hago un llamado para que todos asistan y juntos celebrar la agenda de festividades. Nosotros a nivel institucional tenemos ya, nos hemos organizado como una comisión de festejos a nivel de docentes. Sin embargo, no queremos nosotros imponer, más bien queremos que esta agenda, que lo vamos en los próximos días a hacer público, queremos que sea realizado en consenso entre todas estas personas que van a asistir a la reunión. Solamente creemos que de esta manera vamos a realizar unas fiestas con la participación de absolutamente todas las personas. Nuestra institución cumple sus 50 años, concretamente el 27 de enero, pero estamos trasladando esta programación para la semana del 10 al 14 de febrero. El motivo de este traslado es justamente considerando que en esta época, en febrero, tenemos la visita de muchos exalumnos, de mucha gente que viene desde ciudades lejanas, desde otros países, para las festividades del 27 de febrero. Queremos hacer coincidir, queremos tener, pues como le digo, la visita y la participación de todas estas personas. Una vez más, hacer un llamado para que todos nos unamos. La unidad educativa Ciudad de Girón ha llegado a un sitial tan alto, gracias al apoyo de toda la población y creo que es el mejor momento para el reencuentro entre compañeros, entre autoridades y les invito a que no falte. Bueno, haciendo un resumen tan ligero, la unidad educativa Ciudad de Girón nace primero como colegio Ciudad de Girón con la sección nocturna en 1975, en lo que es ahora la escuela 27 de febrero. Poco a poco ha ido, pues, luego se crea la sección vespertina. En la actualidad, pues, estamos trabajando en la sección diurna con la educación regular y en la noche con los jóvenes y adultos con el bachillerato intensivo.